¡Hey! ¿Cómo están todos? Muchos me preguntaban cómo es producir música para Dominicana Doctalent y aquí le hice un poquito de tutorial para que vean cómo es el proceso. No es sencillo, primero déjenme explicar, espérense, no se desesperen. Primero, como saben, el programa se divide en varias etapas. Etapa de audiciones, semifinales y después de ahí van a la final. Este programa, yo tengo un equipo de trabajo para hacerlo, no lo hago todo yo solo, porque es mucho, es un programa semanal y hay que hacer aproximadamente ocho arreglos musicales semanales. En mi equipo trabaja Emil Pimentel, tremendo pianista y tecladista haciendo arreglos conmigo, no los dividimos y produce. Yo mezclo todo y también en esta ocasión tuve la oportunidad de contar con Junior Guevara, tremendo también, que me asistió aquí en el estudio. En los músicos utilicé a Rainer Lockheed en la batería, muchos de ellos, y a Manuel Matos, Papo, en la guitarra. Después los pianos los grababa Emilio, los grababa yo, y los bajos, la mayoría fueron de Logic. Entonces vamos a tomar de ejemplo tres actos que a mí particularmente me encantaron. Hay retos porque es una variedad muy grande. Hay personas que hay que hacerle pistas ya conocidas, como también hay que interpretar ideas de los participantes. Este es el caso de Diego Ollar, uno de los finalistas, creo que quedó en segundo lugar. Tremendo participante, él es cantautor. Aquí tenemos un poquito del acto de Diego. Ellos cantan en vivo totalmente. Vamos a ver. El niño ha nacido en la selva, el pai no lo quiso ni ver, la mai vuela de cama en cama pa' que el niño pueda comer. Bueno, todo esto está sincronizado con un timecode que se envía anteriormente para programar todo. Se automatizan luces, pirotecnia, los delays en los audio delay, las pantallas, todo está sincronizado. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé que tengo que producir a cada artista? Bueno, yo lo primero que le pido a la producción, en este caso a Nicole, Nicole es otra persona muy importante, es encargada de toda la parte de los participantes. José Julio es en la producción artística y Paola González es una coach de canto que ellos tienen. Entonces me envían una nota de voz para yo partir de ahí. Y guías, mira, lo quiero en tal estilo, pero por ejemplo con Diego no existe nada. Entonces yo tengo que interpretarlo. Me mandan una nota de voz y sale este arreglo. Yo utilizo normalmente, aquí es, esta es la mezcla, yo utilizo para la producción, para secuenciar, utilizo el Logic. Utilicé Logic para esto. Aquí tengo la pista que le produje. Entonces, ¿qué hicimos? Hice mi batería, la batería la programé con un plugin que me encanta que se llama Steven Slade Drums. Esta es la batería. Bien, así como Worship. A eso le puse unos Strikes. Viene aquí. Bien poderoso, bien poderoso. Ok, unos claps que entran a veces. El bajo. El bajo lo hice como con una distorsión. Miren qué chulería. Este es el bajo normal. Y le añadí esa distorsión para darle agresividad. Ok. El piano lo grabé yo. Le puse un Side Change para que cada vez que dé el kick baje y se siente el kick. Un piano simplemente para los bajos. Ok. Tengo aquí un pad con que hice como con una guitarra Mute. Y los samples Boca Chop que a mí me encantan. Puse esto por abajo. Unos Strings. Unos powers de guitarra, pero de Logic. Eso es de Logic. Vamos a escuchar la pista entonces. Si notan, el kick siempre se siente adelante porque hay un Side Change. Cada vez que él da, baja los otros elementos. Entonces, en los coros, utilicé muchos canales. Entonces, utilizamos tres canales de melodía, dos canales de armonía arriba y dos canales de armonía abajo. Hicimos tres canales con la misma melodía, pero le puse text, como textura. Son unos coros como más gritados, como más, podríamos decir, salvaje, para darle fuerza. Déjame mutear la música, las voces. Si notan acá. Buenísimo. Eso es con Diego. Fue un tipo de producción muy chévere. Él es una persona muy abierta, también muy exigente, también muy preparado. Es un reto para nosotros producir a personas que tienen conocimiento porque saben pedirte y tienen una visión más clara. Pero me encantó, me encantó producirle sus presentaciones. Vamos a ver a Amanda. Amanda, en la final, se nos surgió una idea loca de hacer una versión de Toma Mi Vida, de Emily Quesada, en jazz. La producción y el arreglo musical fue de Emil Pimentel. Una idea loca, pero a él le encantó. O sea, me decía, déjame a mí que a mí me gusta esto. Todo. Vamos a ver un poquito. Corten. Tomen cinco, chicos. Vámonos. Maquillaje. Regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro como una canción mojada de amor. Refresca mis labios, por favor. El cuerpo me pide. Me encantó, me encantó. Vamos a verlo aquí. Vamos a la sesión de Pro Tools donde yo lo mezclé. Ok. Aquí tenemos la sesión de Pro Tools de Amanda, de su última participación. Si ven, no hay muchos audios. Esto se secuenció en Logic y la batería, Emil, básicamente hizo todo. O sea, secuenció y después yo cambié los sonidos. La batería yo me la llevé para Stephen Slade Drums que me encantan, como lo dije. La saqué por canales. Vamos a verlo. Bien chulo. El bajo es de Logic también. Yo le... Aquí le di su ecualizadorcito, su compresor y controlar unas frecuencias que me molestan. Esto es de máquina todo. El piano, increíble. Ok. Entonces los brass los trabajamos con los mismos brass de Logic. Trompetas, pero se le dio su cariñito para que sonara como Bambimo. El truco está en la afinación, cambiar un poquito la afinación, darle una ecualización, distorsión armónica, sacarle aire. Así suenan ellos. Vamos a ver. Imagínense sin nada de esto. Vamos a ver. Eso era la secuencia. Y con los trucos... que se ven en la afinación, Y con los trucos... Y con los trucos... Entonces, esto es como una guía, ¿verdad? Exacto, eso fue lo que me mandaron Fue una nota de voz De WhatsApp Con eso lo hicimos Miren ahora Perfecto Perfecto, entonces otra cosa para la sonoridad En el máster Yo le di un Excited Un Vintel Outer Excited Eso es increíble También le puse Un Tape Simulator Para darle el sonido Vintage Y también le puse esto Esto es un vinil Miren la diferencia cuando lo apago Esto nomás que hace Que te da la sensación de antiguo El sonido pasta Entonces vamos con eso y sin eso Lo apago ahora Se lleve lineal Vamos a agregarle textura A veces los ruidos Los ruidos que se llaman Noise Le agregan textura Esto le da la magia del vintage A mí me encantó Vamos a ver Entonces La ganadora La ganadora Vamos a ver Sí Vamos a ver a Keren Vamos a ver el acto de la semifinal Sé que mi Redentor vive Es una canción cristiana muy conocida Yo la conocía hace mucho También cuando yo tocaba en la iglesia Se tocaba bastante Sobre la tierra Reinará Y aunque mi Redentor vive Y con él Vamos a ver el proyecto Ok Este es el de esa presentación Este es el proyecto de mezcla Como les dije Todos los secuenciamos en Logic 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 Para la secuencia Para la parte de programación Creo que Tiene herramientas Que agilicen el trabajo Pero para mezcla Y audio Yo me lo llevo para ProTour Porque No sé si es costumbre O yo entiendo Que el manejo del audio Para mí es mucho más fácil Por lo que me mandaron de referente Ok Entonces es un tipo de mezcla De balada Balada tradicional Pop Rock Balada Con Riberes Hole Bien grande Entonces La batería de este Es la batería Del mismo Logic Del mismo Logic Así como ustedes lo escuchan Vamos a escucharla Pero procesada Claro Eso no sonaría así Sí O sea Miren todo lo que yo le hice a esto Escuchar Esta es la batería cruda Es la batería de Logic Ok Así no podía irse para Agustar No Nunca Entonces miren la diferencia La magia Como le digo Ok Es una batería poderosa Ok El bajo De Logic Miano Órgano Para darle el toque Bien iglesia Los strings Los strings Y las guitarras Y esa es la pista Le puse esto En el master Para controlar Un poquito La compresión Que no picara Pero básicamente Eso es todo Esto se va A tres consolas Esto se va A la consola De monitoreo Y le hacen las mezclas A los participantes Esto se va A la consola De sala Para el lugar Donde los jueces Escuchan Y perciben La música Esa consola Hace la mezcla Mikey Mikey Y yo nos conocemos De hace muchísimos años Trabajamos Con diferentes agrupaciones Y en mi pan Mikey Y en la televisión Lo mezcla Ariel Ramos Él tiene Él tiene Todo un setting Ahí Donde él mezcla 5.1 También en estéreo Y yo le envío Esto Cuando le hago El mastering No se lo envío Muy Hemos hecho Muchas pruebas En realidad Pero Llegamos Al punto De saber El volumen En que yo se lo envíe Porque pasa Por muchos procesos También Los canales de televisión Tienen compresores Etcétera También se trabaja Hay que tener pendiente En los frames Que se trabaja Porque Todo está sincronizado Con video también Tener en cuenta Los BPM Que se lo mandó A Mikey También Para cualquier efecto De delay O reverb Puedan También Tenerlo en cuenta Trabajar En Dominicana Agostal Es una experiencia Súper agradable Trabajar con Tuto Con todo su equipo Nicole Sheila Reading Mikey Y todos Todos los muchachos Es muy gratificante Félix En las luces Me encanta Si quieres ver Más tutoriales O quieres saber Algo en específico De mezcla De producción No dudes En escribirme Escribe en los comentarios Escribe Un DM Y nada Trataremos de Trataremos de complacerle Suscríbanse al canal Activen la campanita Y seguimos Vamos allá Chau 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 ¡Suscríbete al canal!